¡Hola chicas! ¿Qué tal? Espero estén súper bien, bienvenidas al canal una vez más. En el día de hoy les tengo un vídeo súper chévere porque les tengo algunas ideas de outfits con ropa de jean y también con ropa de segunda mano. Yo sé que hay algunas de ustedes que les encanta cuando les muestro la ropa de segunda mano que consigo en las tiendas de segunda mano. Y también yo sé que hay otras chicas que les gusta cuando les muestro las cosas que consigo en Shein. Así que tengo para las dos, así que si te gustan las dos pues mejor todavía. Y este vídeo es aún más especial porque es en colaboración con una chica que admiro muchísimo. Hace vídeos también aquí en YouTube. Así que por el momento te invito a que te suscribas a este canal si todavía no lo has hecho. En este canal verás vídeos de thrifting, o sea de tienda de segunda mano. Les muestro las cosas que consigo. También les doy ideas de cómo combinar las cosas que consigo en la tienda de segunda mano. Hablamos de ropa de moda, de todo un poco. Así que si te gustaría ser parte de este canal te invito a que te suscribas. Y ahora sí las dejo con el vídeo. Ok chicas, vamos a comenzar con los outfits de Shein. Les voy a mostrar primero cuatro piezas y luego también les voy a estar mostrando los outfits. Recuerden que las últimas cuatro piezas van a ser de tienda de segunda mano. Así que por el momento vamos a empezar con Shein. Y la primera pieza que quiero mostrarles yo creo que ustedes ya la vieron en un vídeo. Porque yo usé ya estas botas. Estoy fascinada con estas botas chicas. Son unas botas blancas. Nunca en mi vida había tenido unas botas blancas. Entonces estas me parecieron súper bonitas. Y las encontré súper económicas en la tienda de Shein. Además de todo son súper, súper cómodas. Las que me siguen desde ese tiempo saben que a mí me encanta la comodidad. Chicas, si yo no estoy cómoda, yo no puedo. O sea, yo no puedo. Tengo que estar cómoda. Si no, pues no me siento bien. Creo que eso es muy importante sentirse cómoda a la hora de vestirse y todo eso. Porque imagínense, si te puedes vestir lo más bonita del mundo. Pero si no te sientes cómoda no vas a transmitir como esa seguridad. Y no sé, no se va a ver bien. Así que si estás buscando unas botas que sean cómodas, que sean económicas y blancas, por supuesto. Pues aquí tienes esta opción. Me encanta, como les dije, el taconcito. Está súper, es alto pero no es incómodo. Entonces son de zipper en el medio, o sea, en la parte de adentro. Y no tengo más nada que decir. Simplemente que me encantan. Y la punta del frente no es picuda, es cuadrada. Eso también me encantó. Porque este es el tipo de zapato que se está usando mucho ahora. Que es como la parte cuadrada en la parte de frente. Así que está súper bien. Ya las he usado varias veces. De hecho, las usé el día antes de mi cumpleaños. Que fui a comer con mi esposo. Y les voy a dejar una foto por aquí. También las he usado otras veces más. Pero bueno, se las voy a mostrar ahora cómo las combiné. La próxima pieza que quiero mostrarles es este que ven aquí. Esto que ven aquí. Es como si fuera... Bueno, es como si fuera no. Es un crop top, como pueden ver. Pero lo más que me llamó la atención de este crop top. Fueron las mangas, chicas. Las mangas aglobadas. Así que tanto me encantan. Y se están utilizando muchísimo todavía. Así que esto va a parar algo. Entonces, eso sí. La tela es bastante gruesa. Es como... Yo rápido que lo vi dije, wow, esto es como tela de cortina. Miren, ahí está la tela. No sé si la puedan apreciar bien. Pero en la parte de frente es así. Es bastante corto, chicas. Y esto corre bastante pequeño. Porque déjenme decirles que este es size large. Y me quedó mega apretado. Yo sé que ha subido de peso. Pero bueno, me queda bastante apretado. O sea, que yo pienso que borre pequeño. Porque ahora mismo yo soy un medium. Entonces, esta la pedí large. Y pues me quedó así como bastante ajusta. No tengo mucho que decir tampoco de esta. Solamente que me encantó. Pero me hubiese gustado que me quedara más larguita y menos apretada. Pero espero bajar de peso y que me quede mejor. Porque la realidad es que, bueno, sí, me queda apretada. En la manga tiene dos botoncitos. Y los botoncitos no se ven porque son como transparentes. Y se abrochan aquí. Pero las mangas... Esto está bello, chicas. Esto está muy lindo. Y viste muchísimo en un outfit. Y esta otra que les voy a mostrar es este crop top también. Pero esta no es tan corta. Es una camisita así de manga larga. Tiene esta apertura aquí en la parte del pecho. Me gusta un montón porque a pesar de ser como así como cuello de tortuga, manga larga. Pero tiene aquí este detalle que lo hace ver un poquito más... No tan seria la camisa. Entonces me gustó eso. Es como un detalle diferente. En la parte de atrás no tiene absolutamente nada. Esta la pedí en size medium. Y pienso que me quedó súper bien. O sea, este definitivamente corre al size. Y había en otros colores. Pero esta fue la más que me llamó la atención. Además, chicas, esto costó menos de 9 dólares. O sea, súper económico. Y la tela se siente súper bien. O sea, no es de esas telas que se ven que se van a dañar rápido cuando tú la metes a la lavadora ni nada. Sino que se ve una tela súper buena. Y estira, mira. Se ve que tiene como expandex. Y bueno, chicas. Aquí les voy a mostrar el protagonista de todos los outfits. Porque este jacket lo es todo. Es un jacket de denim. Esto es una belleza. Yo ya se las mostré en Instagram. Que por cierto, si no me siguen en Instagram, chicas. Síganme en Instagram porque por allá les comparto muchísimas cosas que por acá no puedo. Entonces, por allá ya les había compartido este denim jacket. A muchas de ustedes les encantó. En la parte de atrás tiene así como estos, como estos, no sé cómo ustedes le digan. Pero son como unos flecos, pero de rhinestone. Y la realidad es que me encanta. Hasta ahora no se le ha salido ninguno, gracias a Dios. Pero están bellísimos. Esto también es algo que uno puede hacer DIY. Que lo puede hacer uno mismo. Simplemente puedes comprar como en la tienda de segunda mano, por ejemplo. Que venden tantos denim jackets así. Puedes comprarlo, comprar esta cosita. Que yo sé que esto lo tienen que vender en alguna tienda donde vendan cosas de manualidades. Y pegárselo o cosérselo y ya. Pero realmente está súper bonito y me encantó. Este lo pedí en size. Déjame ver si esto dice el size porque no se lo veo por ningún lado. Sí, es size small y corre grande. O sea que corre bastante oversize. Como les dije al principio del video. Este es un video colaborativo. Y en esta ocasión es con Zulma Yvette. Ella también va a estar haciendo este mismo video. Va a estar haciendo outfits de Chiín. Y también con ropa de segunda mano. Tienen que ir por su canal, chicas. Se los recomiendo 100%. Ella tiene contenido súper bueno. Y aquí mismo le voy a dejar un clip con ella presentándose. Hola, ¿cómo están? Yo soy Zulma Yvette. Y el día de hoy estoy aquí unos minutitos en el canal de mi amiga Charis. Muchas gracias por prestarme este pequeño espacio en tu canal. Y el día de hoy, como vieron o como ya les ha mencionado Charis. Estuvimos haciendo outfits para esta primavera-verano. Que espero que les guste muchísimo. Y en esta ocasión voy a aprovechar para mostrarles uno. Que siento que es un poquito diferente en cuanto a mezcla de colores. En esta primavera-verano vamos a estar utilizando mucho los colores pasteles. De hecho ya lo hemos estado viendo a través de estos meses. Que es el lila, el rosa, el azul, cielo y el amarillo. Entonces quise hacerles esta combinación. Este es un traje de Shein. Este es un traje completo. Es como un chaleco largo. Se ve muy elegante y es un pantalón. Pero no llega hasta abajo. Es como un poquito más corto. Y ahorita van a estar viendo cómo se ve puesto. Pero me gusta mucho. Llega hasta la cintura. Entonces podemos como experimentar mucho. Con prendas cortas. Un cropped-to se ve súper bien. Un bralette. Ya saben que también van a estar mucho en tendencia. Pero yo estoy utilizando este. Que es un cropped-to pero no queda tan corto. Entonces lo pude poner dentro del pantalón. Para hacerlo un poco más elegante. Este también es de Shein. Este cropped-to. Y pues por aquí los voy a estar dejando. O se los voy a pasar para que mi amiga. Les ponga ahí el link de este. Si a ustedes les gusta. Y lo combiné con unas zapatillas amarillas. Así que ustedes dirán. Cómo se ve esta mezcla. Es un poco atrevida. Pero son tendencias. Y ya depende de ustedes. Adaptarlo a su estilo. Y pues ahora sí me despido. Y las espero por mi canal. Que por aquí mi amiga Charis. Les va a estar dejando en su cajita de descripción. El link directo. Para que cuando acaben de ver este video. Corran para allá. Porque también mi amiga Charis. Les va a estar mostrando. Un outfit en mi canal. Y ahora sí me despido. Bye. Bueno chicas. Y ahora vamos a comenzar. Con los outfits de segunda mano. Cada uno de los outfits. Tiene una pieza como protagonista. De segunda mano. Y les voy a decir cuál es. Vamos a comenzar con esta gorra que ven aquí. Esto es. Bueno. En Puerto Rico. Le decimos gorra. A este tipo de. A esto. Si ustedes le dicen de otra forma. Por favor. Déjenmelo saber en la parte de los comentarios. Para. Verdad. Para uno saber. Pero bueno. Como les dije. En Puerto Rico les decimos gorra. Pues esta gorra la conseguí en la tienda de segunda mano. Por 5 dólares. Y como estaba viendo. Que últimamente se están usando mucho. Como que los outfits. Y agregarle una gorra. Y agregarle una gorra. Entonces me gustó muchísimo. Porque a veces voy a la tienda de segunda mano. No sé. Hacer diligencias o algo así. Y entonces tengo el pelo hecho un desastre. Creo que con esto. Le agrego un poquito más de estilo al outfit. Y también hace que se vea un poquito más arreglado. No sé si me hago entender. Pero me gustó demasiado. Entonces no sé de qué equipo. Ni nada que ver. Sobre esto que ven aquí. Pero lo que me gustó fue en sí la gorra. Y el color. Me encantó. En la parte de atrás tiene un nombre. No sé qué significa tampoco eso. Pero bueno. En realidad eso no es lo que me importa. La realidad es que también esta gorra estaba súper mega limpia. Porque por eso también me la traje. Ahora mismo tiene un poquito de maquillaje ahí. Que fue. Que lo ensucié yo. Pero realmente esto estaba bien. Bien limpio. O sea. Por eso me lo traje. Y con todo y eso también. Cuando llegué aquí a mi casa. La limpié. La desinfecté y todo. Por si acaso. Así que sí. Es bien importante. Cuando son cosas así. Que uno tenga que ponérselo en la cabeza. En los pies o algo así. Pues desinfectarlo primero. Limpiarlo muy bien. Pues ya ustedes saben. Son cosas de segunda mano. Pero bueno. Esta gorrita que ven aquí me encantó. Y por el precio. Creo que está súper bien. Otra de las piezas de segunda mano. Fue este jean corto. O sea. Este pantalón corto que ven aquí. Es como si fuera un pantalón bermuda. Diría yo. Porque es. No es corto. O sea. Es como a mitad de muslo. Y también este es vintage. Este es de la marca Lee. Lo conseguí en la tienda de segunda mano. Ya se los había mostrado. Hace algún tiempo atrás. Y nunca lo había utilizado. Entonces como subí de peso. Y esto me queda un poquito grande. Ahora me queda bastante mejor. Lo que sí es que lo doblé un poquito en las piernas. Porque ustedes saben que yo soy bastante bajita. Entonces traté de que el torso no se. No sé. Como que la pierna no se fuera tan corta. Y lo doblé un poquito. Así que no sé. Como ustedes lo ven. Ustedes me dicen si les gustó el outfit. Si no. Lo combiné con un blazer. Para hacerlo un poquito más vestible. Esto me encanta demasiado chicas. Porque estos jeans son. Del talle súper alto de cintura. Y eso es lo que a mí me gusta. Porque así me siento como que más cómoda. Además de que eso es lo que más se está utilizando ahora. Que son los jeans. Que sean bastante altos en cintura. Entonces pues. Este me encanta. Y no sé si algún día lo vaya a utilizar así. Pero lo doblé. Y creo que se ve mejor. Que si lo hubiese utilizado así como tal. De este largo. Bueno chicas. También otra de las cosas que les había mostrado. Pero no les había mostrado cómo quedan. Fueron estos zapatos. Estas zapatillas. Que son unos taconcitos. Nude. Son de Forever 21. Les había dicho. Miren todavía tiene el precio. Les había dicho que me habían salido en 4 dólares. En la tienda de segunda mano. Así que creo que esto es. Casi un básico para primavera y verano. Porque esto lo puedes utilizar con miles de cosas. Son color nude. Que combinan con todo. Así que ya ustedes lo vieron. Simplemente quería mostrárselos también. Cómo pueden utilizarlos. En uno de los outfits que les muestre. Así que por eso quise añadirlo también en este video. Y chicas. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Espero que si eres nueva por aquí. Te suscribas. No te vayas sin suscribirte. Y dale like si te gusta este tipo de videos. Para yo tomarlo en cuenta más adelante. Y volverlo a hacer. Así que nada chicas. Ahora sí me despido de ustedes. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.